La Concesionaria Ruta del Sol con su cátedra, enrutados con la movilidad segura, beneficia a niños de primero a quinto de primaria, de las instituciones educativas de la zona de influencia del proyecto vial. Los estudiantes del Colegio Agropecuario de San Pedro de la Paz reciben la cátedra y por esta razón el Área de Sostenibilidad de la Concesionaria los premió con el esfuerzo realizado en el año 2015. Fue una sorpresa muy bonita que fue una cicla para cada uno graduando desde preescolar y los niños de quinto de primaria. Música, refrigerios y juegos para divertirse. Los docentes de la institución, los padres de familia y los pequeños se divirtieron y recibieron con agrado los obsequios que les entregó la concesionaria Ruta del Sol. La Ruta del Sol me gustó por el obsequio, lo que hicieron. Gracias al crecimiento por la bicicleta, la Ruta del Sol. De antemano quiero agradecerles a los señores Ruta del Sol por la gestión, por todas las donaciones que nos hicieron hoy. Por primera vez en 24 años que tiene esta vereda San Pedro de la Paz hay un acontecimiento de este tipo, con esta calidad, gracias a los gestores de Ruta del Sol. Me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida por todo lo que están haciendo hoy con los niños. Les dieron un detalle muy bonito. Para la concesionaria Ruta del Sol, los niños de la zona de influencia del proyecto vial son los conductores del futuro. Por eso, desde ya les enseña la manera de relacionarse con la nueva carretera con el fin de que sean responsables y que respeten su vida y la de los demás actores viales.